Con las manitos acá, vamos, y hola, hola, para ti y para mí, hola, hola, nuestra clase empieza así, vamos a saludar hoy día con las manos, saludo con las manos, y las vamos a mover muy rápido, lo más rápido que puedan, máxima velocidad, eso. Eso, saludo con la cabeza, y la vamos a mover más lento, primero lento, y ahora más rápido, mueve su cabeza más rápido ahora, eso, saludo con los hombros, mueve esos hombritos, eso, ahí vuelve a él, eso, y volvemos a empezar, hola, hola, para ti y para mí, hola, hola, nuestra clase empieza así, ¿cómo están hoy día? Bien, bien, excelente, a ver, vamos a partir con nuestro calendario, para saber qué día es hoy, a ver, a ver, doña Sofía, ayer estuvimos a miércoles, eso significa que hoy es lunes, martes, miércoles, y jueves. Excelente, estamos a jueves, muy bien, el cuarto día de la semana, a ver, vamos a repasar entonces los días de la semana para que nos recordemos así de fácil como lo hizo la Sofía. Y, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, lunes, martes, miércoles, y jueves, hasta el viernes al colegio, voy, a sábado y domingo me quedo en la casita a descansar con papá y mamá. A descansar con mamá y papá. Parece que se les olvidó un poquito, a ver, lo vamos a hacer un poquitín más lento, ¿ya? Y vamos todos juntos, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, lunes, martes, miércoles, y jueves, hasta el viernes al colegio, voy, a sábado y domingo me quedo en la casita a descansar con papá y mamá. En la casita a descansar con papá y mamá. En la casita a descansar con mamá y papá. ¡Eso! Y, a ver, don Gael, ¿en qué mes estamos, Gael? ¿Te acuerdas? Un mes que empieza con mayo. ¡Mayo! ¡Excelente! Estamos en el mes de mayo. Y, a ver, Catina, ¿en qué estación del año estaremos? Es una estación del año que empieza con O, y es donde se caen las hojas. Muy bien, estamos en otoño. ¡Excelente! Y, ¿cómo está el día hoy? A ver, ¿quién sabe? Yo. A ver, Sofí, ¿cómo está el día? Con sal. ¿Sí? ¿Es así? ¿Sí? ¿Sí? ¿La Catina qué dice está con sol? ¿Tenemos un día soleado? No, no. ¡No! Si hay sol, tenés que mirar la ventana, hija. Que la Catina no salió. No, bueno. Si quieres, Catina, anda a acercarte a la ventana rápidamente para ver cómo está el día. Mira, ¿qué es lo que hay? ¿Sol? ¿Oy, fa? Sí. Si hay sol. Pero la Catina no hay sol. Hay sol. ¡Hay sol! ¡Excelente! Entonces tenemos un día soleado. Entonces estamos a jueves, en el mes de mayo, en la estación del año que se llama otoño, y tenemos un día soleado. Y les cuento que ya el mes de mayo se está acabando. Así que, yo creo que ustedes ya me pueden ayudar a ser profesores en esta clase. A ver, a ver, ¿quién va a ser el primer profesor? El primer profesor. Don Gael, primer profesor. Profesor Gael, cuéntele a los compañeros, ¿cómo se llama el planeta en el que vivimos? Tierra. ¡Excelente! Y, profesor Gael, ¿en qué país dentro del planeta Tierra vivimos? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Chile. ¡Excelente! ¿Y en qué ciudad vivimos? ¿Te acuerdas, profesor Gael? Empieza con San. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! Y nuestra comuna, ¿te acuerdas cómo se llama nuestra comuna? ¡Perolem! ¡Muy bien! Y a ver, y profesor Gael, dígame algún lugar que... La feria. Este es nuestra... La feria. Muy bien. ¿Y qué podemos hacer en la feria, profesor? ¡Salud! ¿Qué podemos hacer en la feria? ¿Qué hacemos en la feria, profesor Gael? ¡Pras! ¿Podemos comprar? ¡Excelente! A ver, ¿otro lugar en nuestra comuna? ¡Colegio! ¡El colegio! ¡Excelente! A ver, le vamos a preguntar ahí a la profesora Sofía. Muy bien, profesor Gael. A ver, profesora Sofía, ¿qué otro lugar existe en nuestra comuna? Y el profesor Gael dijo, la feria y el colegio. ¿Cuál otro existirá? El camión de la basura. ¡Excelente! El camión de la basura. A ver, ¿alguno más? A ver, más fuerte, que nos escuchó. Carabineros. ¡Excelente! ¿Y dónde trabajan los carabineros, profesora? No, sí, el micrófono. No, sí, el micrófono. No, sí, el micrófono. No, sí, el micrófono. Ahí en la comisaría. ¡Excelente! En la comisaría. Y a ver, ¿otro lugar que esté en nuestra comuna? El doctor. ¿Y dónde trabajan los doctores? El público. En el hospital. En el hospital. En el hospital. Muy bien. Y a ver, le vamos a preguntar ahora a la profesora Catina. Profesora Catina, a ver, mira, aquí también te tengo. Hay algunas pistas. Profesora Catina, ¿algún lugar de nuestra comuna? Cuando sales a la calle, ¿qué lugares ves? La plaza. La plaza. La plaza, excelente. A ver, ¿y qué más? ¿Sabe cómo se llaman esos lugares donde podemos esperar las micros o los buses? Paladero. ¡Excelente! Y mira ahí, donde trabajan los bomberos. ¿Cómo se llamará? Estación de bomberos. Muy bien, profesora Catina. Y además, profesores, vimos lo que íbamos, las profesiones y oficios, que son lo que podemos hacer cuando seamos grandes. Los trabajos. A ver, profesor Gael, ¿en qué profesión es? Te voy a dar las pistas y usted me tiene que decir la profesión, ¿ya? Esta profesión se trata de personas que les enseñan a los niños o niñas. Y trabajan en colegios. ¿Cómo se llaman? ¿Qué es lo que tú quieres ser cuando grande? Profesor. ¡Excelente, profesor Gael! Y a ver, profesor Gael, otra más. Esta profesión u oficio son las personas que apagan incendios. Trabajan con mangueras. ¡Excelente, los bomberos! Y a ver, profesora Sofía, esta profesión es de las personas que trabajan en las cocinas. Hacen diferentes comidas. Váyase la cocinera. ¡Muy bien! Y a ver, esta otra profesión es de las personas que trabajan en hospitales y nos dan remedios cuando estamos enfermos. ¿Cuál será? El día del colegio. ¿Cuál será? ¿Quiénes trabajan en hospitales y nos dan remedios cuando estamos enfermos? Los médicos. ¡Excelente, los médicos! Y a ver, profesora Catina, esta profesión se trata de las personas que trabajan en las comisarías. ¡Excelente, los carabineros! ¡Excelente, los carabineros! Y profesora Sofía, profesora Catina, esta profesión se trata de las personas que son las que nos cuidan los dientes. Cuando tenemos algún dolor en los dientes, vamos donde ellos para que ellos nos cuiden. ¡Dentista! ¡Excelente! El dentista, muy bien. A ver, espéreme un poquito. Ya. Ya. Y además de las profesiones y oficios, vimos, chan, 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 esto de acá. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Los peces. Ya, tenemos peces. ¿Qué más hay acá? ¿Tiburra? ¿Ya? Mira tú, se está mirando ahí. Mira aquí, Catina, ¿qué tenemos? ¿Qué son? Meduzas. Meduzas. ¡Mantarraya! ¡Mantarraya! ¡Excelente! Y todos estos animales que tenemos acá, ¿dónde viven? Abajo del mar. En el mar o debajo del mar. O sea, son animales marinos. ¿Ya? A ver, doña profesora Catina. ¿Se acuerda que ahí me dijo la mantarraya? Nosotros decimos la mantarraya o el mantarraya. La mantarraya. La. ¿Cómo sonará mejor? ¿Cómo te suena mejor? ¿La mantarraya o el mantarraya? La mantarraya. La mantarraya. La mantarraya. Muy bien. Y a ver, profesor Gael, otro animal marino, a ver. ¿Qué otro animal marino existe? La mantarraya. Si quiere, ve aquí las imágenes. La mantarraya. Vamos, si usted se lo sabe, usted se lo sabe. ¿Cuál? El. Delfín. Excelente. ¿Y cómo decimos, profesor Gael, el delfín o la delfín? ¿Cómo sonará mejor? El delfín. Y si tenemos muchos delfines, ¿cómo le podemos decir? Los delfines. El delfín. Le decimos los delfines o el delfines. Los delfines. Excelente, profesor Gael. Y a ver, profesora Sofía, otro animal que viva debajo del mar. ¿Con quién? ¿Cómo estás? Parece que también está mal. ¿Con quién? Dígame. Cuando mi mamá se metía en la casa, nos poníamos. Sí. Yo juraba que había apretado permitir y parece que apreté mal. Yo decía, ¿por qué no se conecta? Sí, porque tú apretaste mal, pues. Cabeza de pollo nomás. Cabeza de pollo nomás, la tía. Ajá. Discúlpame, Gael, discúlpame. Pero llegaste justo, todavía no empezamos las competencias, así que estamos bien. Ya. Ya, profesora Sofía, ¿pensaste en algún animal marino? No. Medusa, excelente. Y medusa, dirás, ¿la medusa o el medusa? La medusa. Muy bien. Y si tenemos muchas medusas, ¿cómo decimos? Las medusas. Excelente, las medusas. Y, profesor Kian, estamos con los animales marinos. Dígame un animal marino. Ya dijeron la mantarraya, el delfín, las medusas. A mí me gustaba. A mí me gustan el pez payaso. El pez payaso, muy bien. Y, profesor Kian, si tenemos muchos peces payasos, ¿cómo les podemos decir? ¿El peces payaso? ¿O los peces payaso? Los peces payasos. Muy bien. Y ayer estuvimos viendo los medios de transporte que andan por dónde. ¿Por dónde andarán estos medios de transporte? ¿Quién sabe? Dígalo nomás si lo sabe. Pima del mar. Excelente. A ver. Pima del mar. Muy bien. Y, profesor Kian, usted que no le preguntaba mucho. Dígame, ¿qué medios de transporte existen que puedan andar en el mar o en el agua? Eh, un barco. El barco, muy bien. ¿Algún otro? ¿Cuál otro se sabe? Dígame, todos los que se acuerden. Bote. Bote, muy bien. Hay un medio de transporte marino o marítimo que anda debajo del mar. ¿Cuál será? Sumar. 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 Submarino. Submarino. Muy bien. Ahí todos. El submarino. Hay un medio de transporte que es como una moto, pero que anda en el agua. ¿Cómo se llamará? Lancha. Ya, la lancha. Pero la lancha no es como una moto, es más grande. La lancha es mucho más grande. La plancha. Moto acuático. Moto acuática. Es que son muy parecidas a la lancha. Es más grande, Gael. Nos podemos sentar ahí. La moto acuática es más chiquitita. Ahí la vamos a recordar más adelante, porque después igual vamos a ver de nuevo los medios de transporte marítimo. Así que no se preocupe. Y hoy día, a lo que vinimos, tenemos competencia de números. Eso significa que cuando entreguemos las actividades del mes de junio, se van a llevar sus premios. Atención, entonces vamos a partir. Voy a cambiar aquí la cámara. La cámara. ¿Y mami? Para que nosotros podamos. Ahora sí que sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Vamos a empezar entonces con nuestra competencia de números. Vamos a hacer entonces diferentes pruebas con los números. Y el que cumpla todas las pruebas va a tener el gran premio. Chan, 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 chan. Vamos a partir con, a ver, con el primer número que tengo acá. ¿Qué número es este? Uno. 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 ¿Qué dice la sopi? ¿También es uno? Uno. Vamos a hacer entonces nuestro calentamiento de números. Vamos a correr. Uno. Y de vuelta. Una vez. Va a correr y vuelve. Solo una vez. A la cuenta de... ¡Habla! Uno. Vamos. Corra. Y vuelve. Una vez. Excelente, Kael. Solo una vez. Solo una vez. Solo una vez. Eso. A ver. Siguiente número. Profesora Catina. Catina, ¿qué número es este? Dos. 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 Muy bien. Van a saltar todos dos veces. ¿Qué es lo que tienes que hacer dos veces? Préter. Dos veces. Solo dos veces. Cuéntenme. Uno. Dos. Eso. ¡Kian! Solo con un salto eran... No se me emocionen ahí. ¡Kian! ¿Qué número es este? Tres. Excelente. Van a dar todos tres aplausos. Tres aplausos. Tres aplausos. Tres aplausos. Dos. 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 Eso. Sofía. ¿Qué número es este? Cuatro. Cuatro es este. O cuatro. Cuatro. Muy bien. Van a dar todos cuatro combos de boxeador. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ya? Dos. Tres. Tres. Uno. Uno. Cuatro. Eso. A ver, Catina, vamos. Cuatro combos de boxeador. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Eso. ¡Gael! ¿Qué número es este? Cinco. Excelente el cinco. Van a mover cinco veces la cabeza. A ver, vamos juntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. A ver. Catina, ¿qué número será? Ya vamos a ver. Seis. Seis. Muy bien. Bueno, sí. Vas a mover. Vamos a mover todos seis veces los brazos. Vamos juntos. Vamos juntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. ¿Quién? ¿Qué número será este? En el siete. Muy bien, el siete. Vamos a saltar en un pie siete veces. En un pie. Solo en uno. Vamos juntos. Y cuantelitos. Venga. Vamos. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 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 Excelente. Excelente. Sofía, ¿qué número será este? Ocho. 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 Muy bien. Vamos a dar entonces ocho patadas de karateka. ¿Ya? Ocho patadas de karateka. Vamos juntos. Y. Dos. Tres. Cuatro. 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 Seis. Siete. Ocho. Bien. Tres. Nueve. Yo quiero nueve. ¿Dónde? ¿Qué número será este? Nueve. Nueve. Muy bien. Van a dar. Cham, 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 cham. Nueve saltos con dos pies. Con los dos pies juntos. Nueve saltos. Los dos pies juntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Muy bien. Y este número de acá, ¿me lo pueden responder todos? ¡Bien! Díganlo juntos juntos. ¡Bien! ¡Bien! Excelente. ¡Bien! Vamos a mover diez veces nuestras caderas. A ver, vamos juntos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Ya estamos listos entonces para comenzar. Vamos a seguir entonces con la primera prueba. Atención, atención. Van a traer. A ver, voy a sacar un número cualquiera. Chun, 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 chun. Van a traer, van a traer. Esta cantidad de lápices. Desde ahora, ya, esta cantidad de lápices. ¡Siete! Saca los lápices. Vamos, siete lápices. Y me los muestra. Esperen. Uno. Tres. Ahora cuéntame. Cuéntame. El que los tenga listos me los muestra. ¡Siete! Uno. ¿Qué pasa? ¡Siete! ¡Excelente, Kian! ¡Siete! ¿Tiene la platina? ¡Uno! Te disto mucho, se los platina. ¡Excelente! A ver, Isabel, a ver. A ver ahí si los tiene. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Siete! ¡Muy bien, Gael! A ver, Sofía, ¿cuántos lápices tiene hoy? Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Excelente! ¡Punto para todos! ¡Punto! ¡Continuemos! Vamos a sacar otro número. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Cuatro! ¡Van a traer cuatro cucharas! ¡Cuatro cucharas! ¡Cuatro cucharas! ¡Cuatro cucharas! ¡Muy bien, Katina! ¡Qué rapidez! ¡Excelente, Gael! ¡Cuatro cucharas! ¡Vamos, Katina! ¡Vamos, Katina! ¡Tres, cuatro cucharas! ¡Muy bien, Kian! ¡Vamos a esperar ahí a la Sofía para continuar! ¡Muy bien! ¡Aquí no! ¡Sí! ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos! ¡Excelente, Sofía! ¡Punto para todos! ¡Siguiente prueba! ¡Van a traer dos zapatos! ¡Dos zapatos! ¡Dos zapatos! ¡Hola! ¡Excelente, Gael! ¡Pero qué rapidez! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Katina! ¡Excelente, Kian! ¡Muy bien! ¡Oye, que son rápidos, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Excelente, Sofía! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Punto para todos! Siguiente prueba Van a traer Juguetes Cualquiera, pero juguetes ¡Ahí tengo una! ¡Ahí tengo una! ¡Ahí tengo una! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esto es cuatro! ¡Sí! ¡Excelente, Kieran! Ahí vi cómo lo estaba contando ¡Muy bien! ¡Qué rápido, Kieran! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Son seis Vaya contando ahí, Katina ¡Vamos, vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Excelente, Katina! A ver el cajela Ahí ya los tiene ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Y seis! ¡Excelente, Gael! ¡Ahora, Sofí! ¡Vamos, Sofí! ¡Sofía! 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 ¡Vamos, Sofía! ¡Y seis! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Excelente! ¡Punto para todos! ¡Muy seguro que tenemos la última de esta prueba! ¡Atención! ¿Qué número es ese? ¡Tres! ¡Tres! Van a traer tres calcetines. ¡Tres! ¡Calfetines! ¡Vamos con rapidez! ¡Con rapidez! ¡Vaya contándolo Catina, vamos! ¡Atención! ¡Dos, tres! ¡Excelente Catina, qué rápido! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Excelente, Kian! ¡Memi, de auto no siento bien esa! ¡Una, dos, tres! ¡Excelente, Gael! ¡Vamos, Sophie! A ver, ¿cuánto viene? ¿Uno? ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Excelente, punto para todos! ¡Siguiente prueba! ¡Atención, atención! ¡Mire atentamente a la pizarra! Voy a ir escribiendo los números y ustedes me van diciendo el número que viene. ¿Ya? Uno, dos... ¿Cuál viene ahora? ¡Listo, Sophie! Hola, Sofía, ¿cuál viene? ¡Tres! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Siguiente, siguiente! ¡A ver, aquí tenemos el tres, cuatro... ¿Cuál viene ahora, Katina? ¡El cinco! ¡Cinco! ¡Cinco, excelente! ¡Muy bien! A ver, tenemos el cinco... ¡Seis! ¿Cuál viene ahora, Kian? ¡Nacéate! ¡Diez! ¡Excelente, Kian! ¡A ver, vamos, Kaeli! ¡Siete! ¡Ocho! ¿Y cuál viene ahora? ¡Nueve! ¡Muy bien, el nueve! ¡Bien! ¡Punto para todos! Ahora, vamos a hacerlo un poquitito más difícil. Atención, atención. Aquí tengo el uno y el tres. ¿Cuál va hasta acá? ¡Dos! ¡Dos! ¿Están todos de acuerdo, el dos? ¡Sí! ¡Están todos de acuerdo, no! ¡Sí, sí! ¿Sí? ¿El Kian también dice que sí? ¿Falta el dos? ¿El Kian dice que sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Katina dice que sí. ¿La Sopi dice que sí? ¿Falta el dos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Faltaba el dos! ¡Muy bien! ¡Atención, atención! Aquí tengo el cuatro. ¡Y el seis! ¿Cuál faltará acá? ¡Cinco! 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 ¿Están todos de acuerdo? Katina, Sofí. ¡Cinco! A ver, Sofí. ¿Qué dice usted? ¿Cuatro? ¡Cinco! 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 ¡Muy bien! A ver, ahora de uno. ¡Atención, atención! Tengo aquí el nueve. ¿Y cuál falta acá, Kian? Solo Kian. ¿Cuál falta acá? ¡Diez! ¡Muy bien, Kian! ¡El diez! ¡Excelente! ¡Excelente! A ver, a ver. ¡Donga él! Aquí tengo el ocho. ¡Y el diez! ¿Cuál faltará acá? ¡El nueve! ¡Excelente! ¡Gael, el nueve! ¡A ver, Sofía! ¡Mira! Y aquí tengo el cuatro. ¡Mira la paleta! ¡Seis! ¿Cuál será? ¿Cuál faltará acá? ¡Mira, amor! ¿Desayuno? ¿Quiere una leche? ¿Con chocolate? ¡El cinco! ¡El cinco! ¡Muy bien, Sofía! ¡Doña Catina! ¿Quiere una leche? ¿Quiere una leche? ¡Doña Catina! ¿Quiere una leche? ¡Doña Catina! ¡Atención, atención! Mira, aquí tenemos el seis y el ocho. ¿Cuál nos faltará? ¡Siete! ¡Falta! ¡Excelente! ¡Punto para todos! ¡Sí! ¡Bien! Oye, que andan secos con los números. ¡Súper! ¡Atención! Y nos vamos entonces con nuestra última prueba de este concurso de números. ¡Atención, atención, atención! Redobles de tambores. Ahora vamos a usar nuestra máquina de conteo. ¡De conteo! ¿Ya la tienen por ahí a mano? Ahí la tiene el Gael. ¡No, no, 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 no. Yo también la tengo a mano, pero la tengo guardada. Catina, si no la tienes todavía, mira, puedes en una hoja hacer espacios y le vas poniendo el número arriba. Por ejemplo, cero, uno, dos, hasta el diez. ¿Ya? Yo voy a decir cinco números y ustedes las tienen que ubicar ahí en su máquina de conteo. ¿Ya? Pues con lo que usted quiera, con porotos, con piedritas, con monedas, con lo que tenga. O sea, con lentejas, garbanzos, lo que sea. ¿Ya? Yo voy a decir solo cinco números y ustedes los van a poner en el lugar que corresponde y la cantidad que corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo número cuatro. Yo pongo aquí el cuatro y pongo cuatro, por ejemplo, por ocho. Así que, a ver, estamos listos, estamos listos. Vamos a esperar ahí a la Catina. Catina, mirá, pones los números del cero al diez y vamos a poner un espacio para poder ahí poner las cantidades y marcar el número que corresponde. ¿Ya? Ya. Tiene que ser cuánto todo el número. El cero, un espacio, uno, espacio, dos, un espacio. Y así hasta el diez. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Uno. Ocho. Cuatro. Nueve. Y diez. Y aquí tenemos para... Entonces, voy a sacar un número al azar. Ustedes tienen que ahí poner en su máquina de conteo el número que corresponde, la cantidad que corresponde. Atención. Número... Chán, 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 chán. Nueve. Nueve. Número nueve. Nueve, nueve. Nueve. ¿Dónde estará el nueve? Tengo que poner nueve objetos. Tres, ocho, no. Cuando esté listo, me levanta el dedito. Listo. Eso, Gael. Eso, Kian. Eso, Katina. Eso. Todavía no me lo muestro, Kian. Después lo vamos a revisar todos juntos, ¿ya? Tranquilo, tranquilo. Atención, atención. Siguiente número. Chán, 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 chán. Número... Cuatro. Número cuatro. Cuatro. Ahora, Sofí, número cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. Número cuatro. Cuando esté listo, entonces, me levantan el dedito. ¿Listo? ¿Listo? Ahí está el Kian, ¿listo? Levántale el dedito a la tía que está lista. Eso. ¿Y Gael está listo? ¿Katina está lista? Eso. Ahí tenemos a dos listos. ¿Gael está listo? Está listo, Gael. ¿Katina está lista? Vamos, Katina. Tú puedes, Katina. Tú puedes, Katina. Cuatro. Número cuatro. Está lista. Cuatro objetos. Vamos, Katina. Vamos, Katina. Vamos, Katina. Vamos, Katina. Tienes que juntar cuatro. Número cuatro. Tienes que ser uno, dos, tres, cuatro. Ya. Eso, Katina. Siguiente número. Cha, 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 cha. Tienes que consulta, ¿cuál era el primer número? El nueve. El nueve, ya. Ahí tenés que echar nueve. ¿Cuánto? No, podemos decir nueve. Uno, cinco, cinco. Siguiente número. Cuatro. Número seis. Número seis. Número seis. Número seis. Número seis. Objetos en el número seis. Número seis. Tres, seis. Tres, seis, 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 seis. Seis. Seis nomás. Seis, 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 seis. Excelente. Dijil, ¿quién está listo? Sí. Bebitos arriba los que estén listos. ¿Quién está listo? La Katina está lista. Sí, ayo. La Sofía está lista. ¿Caele está listo? No, no, seis. Vamos, Kaele. ¿Listo? Sí, no. Seis. Excelente. Penúltimo número. Chan, 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 chan. Número tres. 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 Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tres. Y tres. Dos, dos, tres. Tres, tres, tres. Listo. Eso. Eso, Kaele. Ya está listo. ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? Catina lista. Cuatro. Tres. Uno. No, Juan Carlos. ¿Está lista, Sofía? ¿Lista, no? ¿Sí? ¿Seguimos? Ah, y último número del día, atención, 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 número cero, cero, ¿está listo? Cero, excelente, 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 a ver, tengo ahí primero la Sofía, Sofía, a ver, en el cero, ¿cuánto está el cero y cuántos elementos tienes ahí? Nada, no sé, nada. ¿Cuántos van en el cero? Todo. En el cero, ¿cuántos van? Nada. Nada. Muy bien, ¿y en el número tres? ¿Dónde está el número tres? ¿Cuántos elementos pusiste en el número tres? ¿Cuántos elementos tienen en el número tres? ¿Por qué los sacaste? Sí, ¿cuántos van en el número tres? Un, dos, tres. Eso, ¿y en el número cuatro, Sofía? ¿Dónde está el número cuatro y cuántos elementos hay en el número cuatro? Número cuatro. Acá. ¿Dónde está el número cuatro? Acá. Cero, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos elementos van en el número cuatro? Vamos, Sofía, vamos por ese premio. En el número cuatro, ¿cuántos elementos van en el número cuatro? Cuatro. Ya. ¡Ah! Estaría todo de mía la Sofía. Cuatro. ¡Ay, sí! El siguiente número era el número seis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, es que tiene que tener un número. Usted no lo ha puesto en la cara. Mira los números primero. Si te pierdes los números, recuerda que siempre puedes contar. Yo no lo debo contar. ¿Y cuántos elementos van en el número seis? ¡Ah, otra! Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos elementos van en el número seis? Seis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, con suerte ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ajá! Muy bien. Y el último número, Sofía, para saber si eres la primera ganadora. ¡El nueve! ¿De dónde está el nueve? ¡Nueve! Aquí le dicen nueve. Cuenta de nueve. Cuenta bien. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, ocho. El nueve estamos buscando. Cero, uno, uno, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Y nueve. Y nada más. ¡Este mismo! El nueve. ¡El nueve! Ahí está el nueve. ¡Este! ¿Y cuántos elementos vas a poner entonces en el número 9? 9 ¡Ajá! Primera ganadora Entonces, a ver, pero primero Ponga sus elementos, los 9 elementos Ponga sus elementos 8, 9 9 En el número 9 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Primera ganadora! ¡Sofía Cárdenas! ¡Muy bien! Vamos ahora con Catina A ver, vamos Catina, ¿cómo te fue? Vamos a revisar ahí A ver, Catina, en el primer número Era el número 0 ¿Cuántos elementos tienes en el número 0? 0 Nada Muy bien, nada Después teníamos el número 3 ¿Dónde está el número 3? ¿Cuántos elementos tienes en el número 3? Muy bien Uno Dos Tres ¡Excelente, Catina! ¿Y el número 4? ¿Dónde está el número 4? ¿Y cuántos elementos tienes en el número 4? Ya Uno Dos Tres 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 ¡Excelente, Catina! El siguiente era el número 6 ¿Dónde está el 6? ¿Y cuántos elementos tienes en el 6? Uno Dos Tres 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 ¡Excelente, Catina! Y vamos por el último para saber si eres la siguiente ganadora Número 9 ¿Dónde está el 9? ¿Y cuántos elementos tienes ahí? Tres 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 ¡Excelente! ¡La siguiente ganadora es Catina! ¡Muy bien! ¡Vamos contigo, Gael! ¡Vamos, Gael! ¿Estás preparado, Gael? El primer número era el cero ¿Cuántos elementos hay en el cero? ¿Y dónde está el cero? ¡Excelente, Gael! ¡Muy bien! Y ahora, el cero Venía el número tres ¿Dónde está el tres? ¿Cuántos elementos hay en el cero? Uno Dos Tres ¡Excelente! ¡Gael! Después teníamos el cuatro ¿Dónde está el cuatro? ¿Y cuántos tienes ahí? Uno Dos Tres Cuatro ¡Muy bien! Después teníamos el número seis Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¡Ah, vamos! Y seis ¡Excelente, Gael! Y vamos por el último número de ahí ¡El nueve! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Dónde está el ocho? Ocho Ocho Y nueve ¡Excelente! ¡Siguiente ganador, Gael! ¡Tencero! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, todo está en tiki ¡Vamos, Gael! Primer número es el cero ¿Dónde está el cero? ¿Y cuántos elementos tienes ahí? Bueno, vamos a poner atención El cero A ver, ¿dónde está el cero? Comisora Dígame Eh, el teléfono ya se va a apagar ¡Vamos rápido entonces, Gael! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está el cero? ¡Cero, cero! ¡Muy bien! Después teníamos el tres, Gael ¡Excelente, Gael! Después teníamos el cuatro ¡Muy bien, Gael! Después teníamos el... ¡Nueve! ¡El nueve y el seis! ¡Muy bien! A ver, pero ¿cuál es el nueve? Es el seis ¡Eso! ¿Y el seis? ¡Muy bien, Gael! ¡Uy, nuestro siguiente ganador! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Se han ganado todos el premio de los números! Entonces, cuando sea la próxima entrega de materiales Ahí va a ir dentro de sus materiales El premio de hoy ¿Ya? Y quiero saber cómo les fue con el nombre del cuento Si lo pensaron Y si pudieron hacer El cero de uno de los personajes Yo hice una de las ganas de un poco Si no lo han hecho Lo pueden hacer ahora Y me mandan una foto del dibujo Para que lo pongamos en la portada de nuestro cuento ¿Ya? ¿Y se les ocurrió algún nombre? ¿O no? Cuento de la Blanca Noreta De la aventura de los niños La aventura de los niños ¿Ya? A ver, ¿y qué opinan los demás? ¿Les gusta ese nombre? ¿No? ¿No? De los siete nanitos Bueno, la nieve Sí ¡La nieve! Y los siete nanitos Y los siete nanitos Catina, es el cuento que hicimos nosotros entre todos Donde tú también salías contando una parte del cuento ¿Te acuerdas? Que era de unos niños que iban a la casa de su abuelito A ver, ¿y a la Sofía qué se le ocurrió? Porque quizás podemos mezclar el nombre de quien tiene ahí el Gael Y el de la Sofía Y podemos armar uno Entonces el Gael dijo la aventura de los niños Y el gallo Las aventuras de los niños y el gallo ¿Y qué más? ¿Y el oso y el gallo? ¿Y el oso y el gallo? Ya, la aventura de los niños y los animales ¿Les gusta? ¿Sí? ¿A la Sofía le gustó? ¿A quién le gustó? Sí, sí ¿También le gustó? ¿Y a la Catina le gustó ese nombre? ¡Excelente! Entonces se va a llamar así nuestro cuento La aventura de los niños y los animales Entonces, para que ya le mandemos el cuento a la tía Claudia Y lo pueda compartir con los otros compañeros Me mandan el dibujo de los personajes Ahí yo lo pongo en la portada Y ahí vamos a tener listo nuestro cuento Para que lo podamos compartir Y yo después igual se los voy a mandar a ustedes Para que ustedes lo tengan, ¿ya? De nota Ahí hacen su dibujo Me mandan una foto Y estamos listos Nuestro cuento se llama La aventura de los niños y los animales Muy bien Y nos vamos a empezar a despedir Vamos todos juntos a despedirnos Y... Chao, chao Para ti, para mí Chao, chao Nuestra clase termina así Muy bien Y nos vemos entonces mañana en una nueva clase La última clase del mes ¡Aaah! Chao, chicos Chao, niños Y nos vemos mañana Y recuerden ahí enviarme sus dibujos ¿Ya? Para que los ponga en la puerta Chao, Gael Chao, guían Chao, papi No, 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 Sofía Cuídense mucho Y nos vemos mañana Vamos a cambiarnos Cao Por que las otras A ver Chao Un momento Un momento Imposible Un momento ya que tienes que hacer el dibujo huele a caca huele a caca huele a caca huele a caca se veis para abajo ¿no le va a ayudar a hacer el dibujo a la catina? es un dibujo de un cuento de los niñitos que van a visitar al abuelo al abuelo ¿no me voy a llevar a la catina? ¿para qué? patina, ahí venimos a saludarte el cuento que le dieron ustedes ¿te lo meto? ¿cuánto? ¿cuánto? me gusta me gusta me gusta mira Juan Carlos, mira acá está mi mundo pero Juan Carlos, mira Juan Carlos, mira Juan Carlos, mira Juan Carlos, mira está ahí, el cuento que se le dio a la catina? yo me gusta el cuento que se le dio a la catina? ¿qué? ¿qué? la catina? ¿qué? la catina? ¿qué? ¿qué? Gracias. 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 En la mesa, hagan eso. Chico. No lo poten al suelo. No, ya me vas a recoger todos los puertos. No quiero. Apóntate, Katina. No lo sigues tirando. Ya, recógenme todos esos tiros. ¿Qué le pasó, Juan Carlos? ¿A dónde? ¿Qué le pasó, Juan Carlos? ¿Qué le pasó, Juan Carlos? No, anden acá adentro con eso. No, recógenme todos los puertos. Así que el tiro. No, 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 recógenlo. No lo siguen. ¡Muy bien! 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 y y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, ya! ¡Qué lindo! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Aquí vamos a ir haciendo, le vemos, le dice, ¿quién va hacia arriba? ¿Quién va hacia arriba? ¿Quién va hacia abajo? Aquí en los juegos. ¿Quién va hacia arriba? La niña, entonces tenés que pintar hacia arriba. Pinta ese. Pinta la niña, pero a ver con un color usado. La pura niña pinta, no arruquen la hoja. Ahí ya, pinta la niña. ¿Quién va hacia arriba? ¿En el cuento? La niña. No, no sé qué es eso que es un teoreto de la catina. ¿Qué quieres? La van a atacar tú, ya. Papito, pinta mi madre. Pinta la niña. Eso, pinta la niña. Y ahora su cara color piel. ¿Cómo que era? ¿Este color piel, mamá? Sí. Sí. Gracias. ¿Quién va hacia abajo? ¿Quién va hacia abajo? Ya, dibuja el niño. ¡Ah! ¡Color de nuevo azul! ¿Qué es lo que usted quiera? El verde, mejor lo voy a pintar ya. ¡Ah! 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 ¡Son! ¡Ah! 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 Pero pá les dé la recogí, hijo. ¿Por qué lo pasan en el pegamento, por favor? Aquí se nos terminan, necesitarían las leyes. ¡Mamá! Párate, ahí estoy a pasar cebolla. ¡Mamá! Párate tú. ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! Espérate. ¿Y también pinto su ropa? Eh, como quieran, igual. No se aporta esa. ¿Esa? 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 Tranquilita. Tranquilita. No, por favor, déjame haga tonteras con eso. Ahora, que tenemos muchas que... ¡Acuántala! Ya, rápido, que tenemos muchas. Bien. 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 Mamá, terminé. Quede. Ahora dice Dirección arriba, abajo Observa los dibujos y pinta la respuesta Respuesta correcta Indica con una flecha La 1 La 1 la tenemos instalada Observa los dibujos En el ejemplo Ya Aquí la niña para dónde va? A dónde está? Para arriba Está arriba del piso Entonces la flecha va arriba La niña está Abajo Hacia arriba y hacia abajo ya El globo va hacia arriba y acá está hacia abajo ya Aquí la niña va bajando la escalera ¿Qué significa bajando? Tienes que hacer una flecha hacia abajo Cuidado, no, sin doblar la hoja Aquí, aquí Esa flecha que va hacia abajo Tienes que hacerla aquí porque la niña va para abajo ¿Me acerdió? ¿Me acerdió? Pero, ayúdame tú A ver No puedo Si tú puedes Más Va hacia abajo Tienes que hacer Ahí Y después Ahí De ahí Eso Y aquí la niña para dónde va? Para acá ¿Para dónde va? Para abajo No, ¿para dónde va la niña ahí? Abajo mamá Abajo Abajo mamá niña Ya Aquí el mono para dónde va? Para arriba Para arriba Y ya Y aquí Para abajo Abajo mamá Ya tenemos lista esta tarea Ahora Ahora esta Nunca Dice ¿Quién está encima del Rafalín? ¿Quién está encima del Rafalín? Aquí Ya, dibuja al niño Al niño No está colando ¿Ah? No está colando ¿Cómo quiere acá? A ver Elena ¿Quién está encima del Rafalín? Quiero ¿Qué tal? Al niño Ve Sigue La niña va para abajo A ver, tenemos que leer Para abajo La niña dice ¿Quién está abajo del rafalín? La niña A mí y a mamá Eso Gracias Gracias Caputo Gracias 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 ¿Ya? ¿Listo? ¿La niña? Dale, suelta ¡Listo! ¿Listo que puedes fijar? ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¿Terminó? ¡Ya apúrese! ¡Ahora termino! ¡Ya! Ahora vamos a leer abajo, ¿ya? ¿Era poco nomás? ¡Mamá! Espera que me falta pintar la ropa! ¡Ay, que era mi amor! ¡Mamá hay zapatos! ¡Ocho! 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 ¡Tú! ¡Ocho! ¡Mamá hay zapatos! ¡Mamá! 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 Gracias. ¡Tú, tú! Espérate. No te preocupes ya, tú, Preti, yo te voy a estar recogiendo las�is. ¡Mamá! Para el resto... ¡Mamá! ¡Estállate! ¡Mamá! ¡No, no! Yo no soy tu emplea, tú lo puedes recoger. ¡Dálegui! ¡Dálegui allá! ¿Qué es lo que? 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 ¿El cuaderno está encima de la mesa? Marca, una X. Eso, ahora acá, vamos a leer. La gatita está abajo de la silla. ¿Dónde está la gatita abajo de la silla? Bújala. Ya, haz una prueba ahí. Eso, perfecto. Otra hecha más tenemos. Pero, mamá, ya terminamos, ahora acá vamos a ver. Aquí dice, ubica delante de la... Encierra con rojo, escucha, con rojo, encierra con rojo las personas que están detrás de la niña con sombrero. Marca con una X, la persona que está delante del niño. A ver, que me entiendo mucho. X, la persona que está delante del niño con mochila. Esa es la suma de por qué es medio complicado. Ya está más fácil. Encierra los círculos. No, yo no tengo nada. Ah, ya no te lo sé. Cuando los termines, todo me avisa, ¿ya? Mamá, ya, por favor. Mamá. Una con la lectura. Mamá, la mamá te dice que no es, ¿ya? No te recoge azúcar, azúcar y que no me quita. Mamá, la mamá te dice que no es, ¿ya? No te recoge azúcar, azúcar y que no me quita. Mamá, la mamá te dice que no es, ¿ya? No te recoge azúcar, azúcar y que no me quita. Ya no te subas el placer ya que está mojado. No, 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 no te subas el placer. No, no te subas el placer. No, no te subas el placer. No, no, no te subas el placer. Júlcaro, dale al otro lado. Dale al otro lado a usted. Yo le pongo un lápiz, que es ella. Acá. Mamá, terminé. Mamá, terminé. Cómo te subas el placer. Quién yo voy a hacer? No, 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 no. ¿Dónde está el número 0? ¿Dónde está el número 0? 0, encierra la torta que tiene 0, esa torta, todos tienen 1, 2, 3, esta tiene 0, enciérrala así, un círculo, un círculo, enciérrala, eso, ahora, no hay el número 0 ahí, 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 ya, porque tiene dibujo ese poderito, todo se pone ahí, listo, mamá, listo, ya, espera, no, así te dije, así, ya, ahora, y aquí te falta, no, no, cierro ahí, ya, vamos, ¿Ven? ¿Ven? Perfecto, no, esas tienen tú Ahora vamos a ir a otro ¿Qué número es ese? Ya, ¿a dónde hay uno aquí? Ya, dibuja esa torta Píntala Vamos, salude Saludena Ahora dibujo el número uno, mejor que la otra Montal, no se leí ¿Y ahora qué hago? Tenés que asombrarlo el mismo número que hiciste en el Tercero, sí, pero los unos que están ahí Ya A ver, bueno Eso, ahora los unos Ahí, ahí Eso, te agarró todo el otro Bien No, no voy a conocer a... Ah, voy a conocer a... Voy a conocer a... ¡Gracias! Estoy chicken ¡Gracias! ¡Nos vemos! Para acá no, porque te caes Mamá, ¿listo? Ya terminé Espérate, Iván Eso, ahora es un rey el número uno ¿Listo? Bueno, aquí te voy ¿La siguiente hoja? ¿La siguiente hoja? ¿Cuál? ¿Cuál mamá? No, mamá, hay otro número Espérate No, mamá No, mamá No, mamá ¿Cuál tiene todo cierto con arriba? Enciérralos Enciérralos con un círculo Así ya, encierra todos los que tienen dos Vale ya no, no, no te vas a caer Venga, venga, venga Vale ya no te calles ¿Qué quieres? No, pero yo te lo saco Quédate aquí Quédate aquí No, Karen, ya te caes Toma ¿Quieres bajo esta? Ya No, no... Gracias. ¡Listo! ¡Listo! ¡Fuera, Tina! ¡Fuera, Tina! No hagas nada. ¡Sale fuera! ¡Fuera, Tina! ¡Fuera, Tina! ¡Fuera, Tina! ¡Fuera, Tina! ¡Fuera, Tina! Acá me está mirando, mamá. Amém. 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 Gracias. 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 ¿Viste que tú puedes? Se la está mandando. 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 Ese mismo dibujo. Ese mismo dibujo. Se la está mandando. 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 rojo, ya ¿cuántos son aquí, dos nomás? ¿Dos son verdes? ¿Con el rojo y aquí? Sí, son dos nomás, pinta dos ¿Listo? 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 Ah, la bolita hermosa tomando los juguetes ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿No arrude la hoja? ¡Eso! ¡Perfecto! ¿Aquí? ¿Cuántos son? ¿Número? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí Mira, ¿viste? 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 ¡Mamá, ayúdame! ¡Mamá, ayúdame! Déjame contarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco más. ¿Viste? Déjame volarle. Déjor, no, 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 no. ¡Mamá, ayúdame! ¡Gracias! 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 ¿Mamá? ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Excelente! ¿Aquí cuánto hay? 3 1, 2, 3, tienes que ir. Ya. No, ya se lo. Mamá, ¿por qué hago muchas tareas? Porque no había dicho cualquier trabajo de su madre. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Bájate de la niña velocidad. Eh, se va enojón. Está enojado. Y abajo es nada, cero. ¿Qué es lo que me hace? Abajo es nada. No es nada. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, nu, no, 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 no. ¡Atena! ¡Atena! ¡Atena, sube! ¡Sube! ¡Déjala que suba! ¿Dónde está? ¡Sube! ¡Déjala que suba! ¡Déjala que suba! Gracias. 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 Pastina, ven para acá. Está mojado. Ven, sólo газ, arkan. Espérate. Está mojado, Casico. Espera. Gracias. 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 Espérate. Un poco te voy a dar. ¿Por qué? Después te comio. A Juan Carlos le voy a dar también. Ya, Juan Carlos, ¿te lo abro? Ya, de ahí se da la catina Ay, se me pegó Se me pegó Se me pegó Se me pegó